Luego de la victoria del Atlético Huila femenino durante la Copa Libertadores de América, por iniciativa de la presidencia del Senado, la bancada política huilense entregó la máxima condecoración, orden del Congreso de Colombia en el grado de comendador. Yo creo que también es algo increíble, no me esperaba algo así, no esperaba que esta copa trajera hasta estas instancias, realmente es un honor para mí poder estar ante todos los senadores y poderles hablar del fútbol femenino. Durante la entrega que se realizó en medio de una sesión especial en plenaria de Senado, el presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar, felicitó al equipo por dejar en alto el nombre de Colombia y el departamento del Huila.